Hey, 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 hey. Hey, somos de las 12, nos fuimos de Rose. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen desde Tego, pa' que se lo gocen. ¿Saben quién es Balvin? Besan pa' José. Bye. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Y a mí me gusta, sal a arriesgo. ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta, sal a arriesgo. Después de las 12 salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo separado Uno fue violento, que parezco emocional Y yo tomando vino y algunos fumando mal La policía está molesta, porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrastrar Por eso yo sigo atrás, que amanezca en ti Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? Que a mí me complico, a mí me gusta pasar a la rica Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar a la rica ¿Cómo te explico? Que a mí me complico, a mí me gusta pasar a la rica Porque vive la fiesta, no vamos a parar Aquí solo se para, se llama mi mamá Hoy me toco a seguir, la gente aquí y demás Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas ya llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Y saben cómo se para, a quién me invitan, a quién me invitan Vamos a seguir, las botellas ya llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Y saben cómo se para, a quién me invitan, a quién me invitan Sueniendo fuego, la pista de nuevo D.J. Alex D.J. Alex D.J. Alex D.J. Alex